Hola, bienvenidos a todos una vez más al canal de DDPG Berritin para Final Scream. Hoy os traemos un vídeo un poquito más diferente, ¿sabes? Técnicamente, cómo vendarnos una mano para vuestros combates, vuestros entrenamientos, para tener una seguridad mayor en las manos, ¿vale? Bueno, como os iba comentando, hoy vamos a hacer un vendaje, ¿vale? Para vuestro entrenamiento, vuestras peleas, con las vendas de Fight of Train, ¿vale? O sea que vamos a probar este lujo de vendas y voy a enseñaros mi vendaje, el particular, el que yo hago, hay muchas maneras de vendarse, ¿vale? Yo lo llamo estilo tailandés, es el que voy a hacer, ¿ok? Así que ponemos atención, es muy sencillito. Necesitamos unos 4 metros, unos 4 metros y medio, ¿vale? Como estas vendas de Fight of Train y la vamos a ir abriendo. Yo soy un poco desorganizado en el tema del vendaje, ¿vale? Hay gente que yo las voy abriendo del todo y voy jugando con los metros. Una vez que la tenemos abierta, todo el mundo, cuando empieza las primeras veces, utiliza este enganche y empieza a trabajar por la muñeca. Hoy os voy a enseñar cómo lo hago yo. Yo no lo utilizo, yo ya me olvido de ese dedo. Cojo el enganche, ¿vale? Y mido los 4 dedos de mi palma, ¿ok? Más o menos para tener el control de los nudillos. Con una tensión, no muy fuerte, pero rígida, voy dando vueltas con la medición de los dedos, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro y en la quinta meto el dedo gordo, ¿vale? Y cinco. El dedo gordo nos hará de tope. Y con mucho cuidado sujeto el cincho que hemos fabricado. Sacamos la mano derecha y ya tenemos aquí preparado el mollete o cincho, ¿vale? Como yo lo suelo llamar vulgarmente. Como nos hemos olvidado del enganche de dedo gordo, vamos a trabajar la pinza, ¿vale? ¿Veis que se quedan los nudillos totalmente protegidos? Pues con la mano firme, con firmeza, pasamos por aquí para poder cerrar el mollete por aquí o el cincho. Y damos otra vuelta más para poder cerrarlo por aquí. Ahora hemos fabricado la protección de los nudillos, ¿vale? Venimos otra vez más y nos vamos a la muñeca. A mí aquí me gusta dar una vuelta, ¿vale? Y vamos a pasar al dedo gordo, ¿vale? En muchos vendajes no lo vendan, en otros sí. Yo siempre lo digo, que en una pelea el primer dedo que se te va a romper muchas veces es el dedo gordo, porque es el único que va libre del resto, ¿vale? O sea, que es un poco estética y demás. Yo siempre lo vendo, ¿vale? Cruzamos por encima del dedo, ¿vale? Hacemos el cierre por aquí y nos vamos otra vez a la muñeca, ¿vale? Aquí ya tenemos toda la palma completada. Vale, ahora hay que proteger las llamadas vainas tendinosas, ¿vale? Tenemos los nudillos, ahora hay que proteger las vainas. ¿Ok? Pues pasamos a la muñeca. Una vuelta, ¿vale? Todo lo que podamos. Veis aquí la mano, nos venimos hacia los dedos, ¿vale? Firme, pero sin apretar. Pasamos aquí. Normalmente la gente cruza aquí. No, cruzamos a este extremo, ¿vale? Con decisión y cruzamos. ¿Veis por aquí? Nos vamos otra vez a la muñeca. Una vuelta más a la muñeca. Reforzamos las vainas tendinosas, que es lo que estaba comentando antes. Repetimos la misma operación. Nos venimos al centro, con firmeza. Al extremo. Seguimos protegiendo las vainas, ¿vale? Este es un vendaje tanto para entrenar como para alguna pelea amateur, ¿vale? Porque las peleas personales normalmente nos venden nuestros entrenadores y demás, pero es totalmente aceptable. Nos queda el último dedo o los últimos dos dedos. Nos venimos aquí y repetimos la misma operación. Firme, pero sin apretar. Que nos quede alivio en la mano, ¿vale? ¿Ok? Ahora, para hacerlo un poquito más estético, por eso he dicho antes, entre 4 o 4 metros y medio, podemos ir jugando con las vendas, ¿vale? Podemos trabajar. Aquí por encima, ¿vale? Para cerrar un poquito, vamos pasando por debajo y vamos subiendo por arriba. ¿Veis? Queda un poquito más bonito el cierre. Intentamos que no tenga ninguna arruguita, ni ninguna fisura, ¿vale? Y podemos ir cerrando, porque todavía nos queda margen, hacia la muñeca, ir subiendo y bajando, ¿vale? Para completar nuestro vendaje. Ahora, mi consejo que yo siempre doy. La palma siempre tiene que estar liberada, ¿vale? Si se nos monta un poquito, a mí me gusta un poquito recogerlo, ¿vale? Ok, tenemos la palma totalmente liberada y lo que hemos creado ahora mismo con unas vendas de 4 metros y medio, es la sensación más real a un vendaje profesional, ¿vale? Para que nuestra mano en un entrenamiento esté cubierta. Tenemos la mano firme con nuestros nudillos protegidos para el impacto y nuestras vainas lo más posiblemente protegidas para esos impactos que tramitan las vibraciones con regularidad, ¿vale? O sea que esto es un vendaje tailandés, como yo lo llamo, ¿vale? Es como yo siempre me vendo en los entrenamientos y demás, yo siempre me vendo así. Que queremos, otro consejo que os daría, que queremos reforzarlo, estos grandes deportistas de los deportes de contacto siempre los que yo me he fijado, la cinta de embalar de los chinos, esta típica del fil marrón, ¿vale? Podríamos utilizarlo para darle un punto extra, ¿vale? Tanto a los nudillos como a la muñeca, perdón. Podríamos reforzar un poquito más. Tendríamos mayor seguridad y nuestros entrenamientos podrían ser con mucho más rendimiento, sobre todo rendimiento, que no tengamos las manos saturadas, con dolores, porque muchas veces nos encontramos gente con vendajes muy raros y dice, es que me duelen las manos, claro, si no hay liberación entre ellas, o no están las vainas o los nudillos protegidos, pues es normal que lo haga el día siguiente no duela, ¿vale? Este es mi vendaje particular, yo lo llamo vendaje tailandés. Entonces, del Gran Cobán lo aprendí yo, ¿vale? O sea, solo hay que tener un poquito de interés y en internet está todo. Puedes buscar muchas cosas. Del Gran Cobán, cuando luchaba con Decker, y es un vendaje de verdad que lo recomiendo, porque es muy compacto. Y sobre todo, totalmente legal en el mundo amateur. Puedes aprovechar los cuatro metros. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, otras veces hacemos técnicas y demás. Hoy os he traído un poquito también el trabajo de logística, ¿vale? Que sea un poquito también no solo pegar, que la seguridad también es importante en los deportes de contacto, ¿vale? No os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita y darle a me gusta, ¿vale? Espero que este vídeo y otros muchos os debieran de ayuda. También quiero que no perdáis la oportunidad de meteros en findotrime.com. Estas vendas, esta camiseta o estos pantalones pueden estar en vuestra casa con solo un simple pedido, ¿vale? Buenos precios y calidad de lo mejor. O sea que no os olvidéis de echar un vistacito porque merece la pena.